Hola, buenas noches. Bueno, pues estamos en el programa de Voz Ballistic, temporada 2018-2019. Es un programa de cazadores para cazadores, pero no solamente en la cacería hacemos, si vamos de cacería amigos, sino hacemos más amigos. Entonces, en esta ocasión nos unimos con un amigo cazador que nos invita y que tiene este programa desde hace seis años donde llevan juguetes a lugares donde no hay forma por cuestiones económicas de llevar juguetes a sus hijos. Entonces, bueno, pues nos vamos en la tarea de compartir un poquito lo que Dios nos ha ayudado y, bueno, darles una enseñanza también a nuestros hijos, que bueno, no nada más es quejarse de lo que tenemos, sino que hay gente que también necesita más. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a llevar juguetes a lugares donde realmente, pues no se pueden hacer de juguetes, ¿no? Porque no es la prioridad. Entonces, nosotros vamos a llevar en este programa este proyecto se llama Fábrica de Sonrisas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llevar un juguete a lugares donde realmente se necesita. ¿Cuál es la forma de hacer? Bueno, pues simplemente hay tres direcciones, dos en San Nicolás y una en Monterrey. Vamos a subir un flyer para que vean dónde se pueden entregar estos juguetes. Ellos nos comentaban que, bueno, empezaron con un proyecto de mil juguetes. El año pasado tuvo un éxito que llevaron cerca de tres mil juguetes. Entonces, imagínense, son tres mil sonrisas que pudieron llevar a niños y ahora nos sumamos nosotros. Y teniendo este programa como cazadores, bueno, invitamos a los cazadores y a los que no son cazadores a traer un poquito de sus regalos, de compartir, enseñarle a sus hijos que compartir es mejor, ¿sí? Para gentes que no tienen y que podemos ayudarlos con un pequeño regalo o muchos regalos, lo que ustedes quieran. Aquí la intención es sumar y sumar amistades y sumar gente. Primero ayudar a nuestra gente y después poder ayudar a los demás. Entonces, es importante, por ejemplo, esta enseñanza que yo le estoy haciendo en esta ocasión a mi hija para que se desprenda un poquito de lo que Dios le ha dado y, bueno, compartirlo con gente que no está tan agraciada. Pero, pues, esta es una forma de enseñanza porque ya que nos vamos a unir también a la caravana para irlos a entregar a estas zonas. Déjame entrevistarla un poquito ya que estamos aquí. A mi hija, ¿qué opina de este tipo de proyectos? Y qué tan satisfactorio para ella es, en un momento dado, compartir algo que Dios le ha dado, pues, poco o mucho, pero sí a lo mejor más que a alguien en especial. Entonces, a ver, ¿qué opinas de este tipo de proyectos? Bueno, a mí se me hace muy lindo que puedas ayudar a una persona, aunque sea solamente un pequeño regalo o grande. No importa, solamente que puedas ayudar a alguien. Aunque no tiene que ser, ¿cómo se llama? A fuerzas. Puede ser voluntariamente. No tiene que ser ni muchos regalos o pocos. No importa, porque solamente lo que tú quieras dar. Esa es una buena, buena ayuda para una persona que no tiene nada de regalo o que pueda recibir algo en Navidad. Solo necesitamos eso y yo. No creo que sea algo malo. Creo que es muy bueno para una lección para tu hijo. Como a mí me dan. Bueno, una de las cosas importantes aquí es decirle que más o menos la caravana va a empezar el 20, se entrega una semana antes de que llegue Santo Claus y más o menos el día 20. Hoy nos reunimos para juntarnos amigos, para que trajeran entre los más conocidos, que trajeran sus juguetes, pero ustedes pueden seguir enviando. Tenemos hasta el día 20 para que hagan llegar juguetes y pues bueno, regalarle una sonrisa a los que menos tienen. Entonces es importante que se sumen este tipo de proyectos. Como decían en los anteriores videos, bueno, pues esto no son fines de lucro, ni queremos colgarnos ni una medallita ni nada, simplemente llevarles un regalo a la gente que menos tiene. Entonces, bueno, vamos a desprendernos de algo, traigan sus regalos, vamos a subir un flyer para que la gente sepa dónde traerlos y bueno, pues ser felices. También igual, esto se va a transmitir en vivo cuando sea la entrega y las caravanas para que vean que esto es real y que realmente se están entregando. Entonces, es importante que se suman en esta causa. Tienen en Facebook, tienen una página que se llama Fábrica de Sonrisas. Aparece una H con unas alas. Entonces, así lo pueden identificar. Ahí viene también el flyer de cuáles son las direcciones en que se pueden entregar. Y bueno, súmense porque hay mucha gente necesitada y la única forma es nosotros que tenemos un poquito más ayudar a esta gente y bueno, darles una enseñanza a ellos, ¿sí? Que tenemos que ser desprendidos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado para poder fabricar una sonrisa. Bueno, estamos en el programa de Vox Ballistic, ¿sí? Y, este, temporada 2018-2019, aquí está Pete García, este, también los invita a que se unen a este proyecto porque al final de cuentas, cada vez que se suma uno, pues somos más. Y como dice el dicho, los buenos somos más. Así es, amigos, este, y les invitamos a que compartan todo lo que vengan al Facebook acerca de este nuevo proyecto. Y, por supuesto, compártanlo para que más gente se suma a este, que es un bonito proyecto. Gracias. Bueno, pues ya no nos queda más que disculpar. Adelante, vamos a pasar también aquí al buen cazador Pete García para que nos diga unas palabras. Hay que ayudar a la fábrica de sonrisas. Ya ahorita, como dijo mi tío, hay que compartir un poco de lo que Dios nos dio. También hay, también, como ya dijeron, hay que seguirlos en su página de Facebook para que ya puedan ver todo. Y, este, los regalos pueden ser muchos, pocos, todo, de todo puede ser, pero que sean regalos, por favor. Gracias. 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 Gracias.